La fe La fe, que no caiga la esperanza Si se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía, el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil Y se aumente entre nosotros la aflicción Que no caiga la esperanza, hermano mío Ni se apague la luz del reino de Dios Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Si se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía, el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, mi hermana